Hermano, la regaste durísimo. Se supone que vamos a Los Ángeles. Sí, ahí vamos, a Los Ángeles. Y entonces, ¿por qué mi boleto dice Las Vegas? Si miras de cerca podrás ver que hay una escala en Los Ángeles. Entonces nos bajamos ahí. ¿Cuál es el punto? Bueno, es que el boleto fue mucho más barato. Buen truco, ¿no? Pues sí, es buen truco. Te voy a seguir para más.